buenas cómo le va bien espero que esté yendo bien vamos a una cosita y quería reaccionar a este vídeo bien que es un vídeo conspiranoico pero extraño es que es un vídeo conspiranoico en videojuegos y vamos a ir viendo esto de la mentira de expansión pack del intento 34 bien cultura gamer culture bien vamos a mirar el vídeo y vamos a contestarle bien vamos a ver entre varios anuncios que hacen las empresas de videojuegos hemos vivido emociones al ver los nuevos juegos que están por venir pero también momentos no muy agradables como cuando se nos dice que el juego que tanto esperábamos fue cancelado sin embargo entre tantos anuncios que van llegando hacia nosotros en más de una ocasión las empresas de videojuegos nos han mentido algunas veces puede ser porque las empresas se encuentran en situaciones desesperadas y no les queda otra más que mentirle a su público pero también hay ocasiones que lo hacen con mala intención para verse ellos beneficiados en el tema de hoy tú mismo puedes decidir en cuál de estos dos puntos se clasifica la mentira que se nos dijo hace tiempo y que terminamos creyéndola todo ocurre en 1999 año donde aparecería uno de los juegos esperados por muchos fans donkey con 64 sin embargo este cartucho no venía solo este título incluía el expansion pack periférico que se introducía en la consola sirviendo como un añadido de memoria ram que ayudaba al sistema a desarrollar mejores gráficas añadiendo 4 megabytes extras lo cual lograba duplicar la memoria ram de la consola gracias a estos 4 megabytes mejoraban los fotogramas por segundo haciéndolo más estable sin el expansion pack no era posible jugar donkey con 64 la publicidad en ese momento sugería que el juego era tan grande que no podría funcionar sin él de esta manera fue anunciado el estreno de donkey con 64 sin embargo la expansión para que ya venía incluido al comprar el juego no obstante también se vendió por separado pero todo esto era realmente cierto si bien no era ninguna mentira que este accesorio aumentado empezamos con la conspiración en teoría conspiranoica mal estamos muy mal primero que nada de que me digas que el expansion pack fue creado o me estás insinuando que fue creado para para un control y no tiene mucho sentido el expansion pack se nintendo lo lo creó en el año 95 cuando presentó la consola puso una red de hecho dijo que en el futuro ayudarían a ver juegos que van a empezar de más memoria y por eso tenían esa opción de poner un expansion pack bien y presos es todo el año 95 de hecho un año antes de que saliera en este caso ya en el año 98 ya vieron unos cuantos juegos del año 98 no en 99 sino en 98 que funcionaban mejor con la expansión pack y que de hecho no particularmente creo que hubo tres o cuatro juegos que ya funcionaban mejor con la expansión pack un año antes de salir a un king con creemos eso vamos a seguir viendo a la ram aunque también cabe destacar que no había una gran diferencia gráfica en juegos que se decía que se verían beneficiados a este implemento acá seguimos con lo mismo no como que no hay una diferencia notoria hay una diferencia yo jugué ese particularmente su juego con las dos y hay una diferencia si bien porque de hecho expansion pack lo que hacía era básicamente desbloquear algunos algunos desbloqueaba texturas de mejor calidad básicamente entonces es que si tú lo pones en este caso en la pantalla partida y lo pones en un en un monitor lcd como lo que estamos estamos viendo obviamente que no se ve pero una cosa diferente es verlo en cara a cara bien además en este juego que está mostrando no solamente era que lo hacía en la imagen sino en los cuadros por segundo bien había una fluidez en esos tipos de juegos cine sin espacio un pack había como un cierto ralentizado por momentos en cambio con la versión de expansión pack el movimiento era mucho más fluido y las texturas se veían mejor no eran mejores texturas sino que las traducciones se veían mejor porque usaban otro alizado bien vamos a seguir viendo sin embargo lo cierto a todo esto es que la expansión pack no fue creado para que donkey con 64 tuvieran mejores gráficas es que nunca nadie dijo eso nunca nadie dijo que el expansion pack fue creado para hacer donkey con el expansion pack se creó muchos años de hecho se creó 4 si se creó 5 años antes de la existencia de donkey con se creó cuando prácticamente conseguir la consola básicamente la realidad fue que se creó la expansión pack debido a un bug un error que todo el equipo de rare no pudo solucionar muchas personas compraron donkey con 64 y creyeron que gracias a la expansión pack tenían a uno de los mejores y más potentes juegos del 64 sin embargo la realidad era otra y no fue hasta más de 13 años después donde la verdad salió a la luz todo ocurrió en un vídeo comentado de conker donde uno de los integrantes del equipo de programación chris marlowe persona que además de ser programador también prestó su voz para la canción de de grit my rip marlowe reveló que el famoso expansión pack no era originalmente necesario para jugar donkey con 64 marlowe explica que la inclusión del accesorio con el juego se debió a un problema de programación que hacía que el juego se quedara congelado obligando a reiniciar la consola bueno y acá empieza acá empieza la locura compilanoica más más afuera a fondo bien cuando tú no tenés un juego en donde llegada a cierta zona se crea o se congela eso es un error de memoria eso eso que pasa que hay en un determinado lugar zonas donde tendría que donde tendría que iniciar una carga o tendría que cargar tan o sea o tendría que hay una carga poner una tan alta que se satura la memoria ram y en este caso en una consola que tiene una ram limitada como era la n64 que tenía cuatro medias de memoria ram pasa que se te va a cargar y eso no es solucionable la única forma solucionar un error de memoria ram es o uno sería o liberarle o intentar liberar la memoria ram o literalmente la forma correcta sería poner más memoria y eso cualquier persona que haya jugado vamos a hacer una transición hacia el otro lado eso es todo lo que le voy a hablar de esta película de este de este vídeo vamos a rebatir el argumento está sensible cualquier persona que haya intentado jugar a un algún algún juego y haya intentado con pocas memorias le habrá pasado lo mismo en una pc bueno o sea en una pc lo que pasó lo mismo es que se le habrá congelado se le habrá grichado y y se le habrá congelado incluso pasa lo mismo con el sistema emotivo pasa lo mismo cuando estás navegando por windows y ves que está la memoria está al 99% igual 100% vas a ver que se va a empezar a ralentizar y directamente se va a crashear bien eso es algo normal entonces en este caso que me vengas con que porque no es un error de programación no no es una reprogramación es simplemente es que si tú querés el detalle es que ahora él me va a intentar explicar no que entonces agarraron y pusieron el cartucho por eso si está bien tenés que poner el cartucho por eso porque si ves que en determinado lugar hay una carga de polimonial muy alta y la memoria ram se satura bien está correcto el detalle es que te falta memoria y ahí está la actual explicación toda la locura que estás haciendo esto es al pedo ese error pasaba precisamente por eso porque el juego le faltaba memoria bien quien haya jugado ya le digo particularmente si tú jugas a aquellas personas que hayan jugado en algún momento algún juego de ese tipo sin expansión pack de algunos juegos más pesados los juegos más pesados de la Nintendo 64 sin el juego sin expansión pack saben que cuando no sabes expansión pack había había por momentos había como que se ralentizaba y por momentos se podría llegar a crashear no era muy común que se podía crashear pero se podía crashear imaginemos que en este caso estamos hablando de que si literalmente los gráficos del Donkey Kong en su momento cuando salieron eran los mejores gráficos que había al momento había salido busquen buscan todos los juegos anteriores o sea con cualquiera con dos de la frente se daría cuenta comparen los gráficos que tenían los juegos anteriores en Donkey Kong y lo que tienen el Donkey Kong y lo que fueron posteriores y van a ver que hay una diferencia incluso en el Mario 64 también tenía algunas caídas de FPS porque tenían algunos tirones porque tenía una carga de punidora bastante grande también bien recordemos que el Mario 64 es un mundo abierto y el Donkey Kong este también era también un mundo abierto entonces lo malo que tiene un mundo abierto es eso es que como no hay un sistema de niveles básicamente o sea hay a ver había niveles sí pero eran mapas muy grandes es que cuando usted va moviendo y en determinadas zonas se empieza a hacer cargas muy grandes bien es lo que pasa a día de hoy con esto es la limitación que tenemos a día de hoy con los juegos también al tener al entrar en determinadas áreas donde hay muchos árboles y donde hay y ya leo ese juego quienes hayan jugado ese juego saben que es un juego que en momento hay lugares en los que hay prácticamente o sea hay una un área que es suelo y una pared nada más pero hay otra parte donde empiezan a aparecer árboles empieza a aparecer enemigos y son esos eso todo eso es carga que va a la memoria ram en este caso al chip gráfico y a la memoria ram entonces si tú pones poniéndole más memoria particularmente vas a hacer que mejore el rendimiento de sus juegos bien o sea no me está a ver con este vídeo no me estás explicando nada realmente me está explicando que me estás dando a entender que no tienen ni idea de cómo funciona un videojuego un videojuego funciona de esa forma cuanto más carga poligonal tengas más consumo más recursos más consumo de recursos más va a pedir en este caso va a pesar más más ram bien para para mover las texturas de cartucho al 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 a la gpu bien y va a pesar más gpu también bien entonces como que particularmente es como que particularmente no sabe cómo funciona un videojuego esto lo que me está diciendo particularmente es muy tonto y es ridículo bien no voy a seguir mirando el vídeo pero es ya lo visto completo pero es ridículo que me digas que el juego no apresaba la memoria cuando lo que tú me estás dando entender lo que tú me está mostrando es un error de memoria de hecho el hecho de que después determinado momento cuando o sea cuando atrás a una a un área se te cuelga el juego básicamente eso es un error de memoria bien y como se arregla yo digo cómo se arregla una memoria teniendo más memoria bien y ahora sí nos vemos en la próxima